¿Cómo hacer una tabla de noche vieja? Para más de 10 personas, utilice una tabla redonda de 50 centímetros. Reciba el nuevo año con esta fantástica y elegante tabla de aperitivos dulces y salados, en blanco y negro, con un queso en forma de reloj en medio. Pondrá un toque festivo y formal, sin grandes elaboraciones. De las galletas saladas con pajarita de higos a las galletas en forma de estrella, es una tabla espectacular que hará las delicias de todo el mundo para dar la bienvenida al año nuevo. Ingredientes Un queso redondo de 15 centímetros, semi blando y untuoso, como brie, queso triple crema o queso de cabra. Un tubo pequeño de glaseado negro. De 8 a 10 galletas de chocolate blanco y negro. De 22 a 24 porciones cuadradas de cheddar blanco. 15 barquillos rellenos de chocolate negro. 23 galletas saladas. 140 gramos de rulo de cabra en un trozo. 60 gramos de mermelada de moras. 75 gramos de moras. Un racimo grande de uvas negras. 175 gramos de queso ibérico con la corteza negra en un trozo. 15 galletas de fruta y frutos secos. 12 galletas en forma de estrella recubiertas de chocolate negro. 15 aceitunas negras grandes sin hueso. 15 mini bolitas de mozzarella. 8 quesitos pequeños como la vaca que ríe. 8 higos negros pequeños partidos por la mitad a lo largo. 120 gramos de pacanas o almendras recubiertas de chocolate. 40 gramos de pasas recubiertas de yogur. 30 gramos de bocaditos de coco y chocolate. 45 gramos de almendras marcona. 60 gramos de pistachos con sal. 15 gramos de palomitas de maíz. El procedimiento es 1. Adorna el queso con el glaseado negro como si fuera un reloj con números romanos. Si lo prefiere, pídale a un pastelero profesional que lo haga por usted. Coloque el reloj de queso en medio de la tabla. 2. Extienda en abanico las galletas de chocolate blanco y negro en la parte superior de la tabla y las porciones de cheddar a lo largo del lado derecho. 3. Ponga los barquillos a continuación de la última porción de cheddar y extienda en abanico 15 galletas saladas entre la base y el lado izquierdo de la tabla. 4. Coloque el rulo de queso de cabra cerca de la base de la tabla. Cúbralo con una cucharada de la mermelada de moras y añada las moras al lado. Ponga la mermelada restante en un cuenco pequeño y colóquelo en el lado derecho de la tabla. 5. Disponga las uvas en el lado izquierdo de la tabla con el trozo de queso al lado. 6. Extienda en abanico las galletas de fruta alrededor del reloj de queso y las galletas en forma de estrella entre las galletas saladas y las uvas. 7. Haga un corte en la parte superior de las aceitunas dejando la parte inferior intacta. Rellénelas con las minibolas de mozarella. Ponga las aceitunas rellenas de mozarella en el lado inferior derecho del reloj de queso. 8. Ponga un quesito encima de cada una de las galletas saladas restantes. Junte las puntas de dos mitades de higo como si fueran pajaritas y póngala sobre la parte ancha de los quesitos. Repita la operación con el resto de los higos. Reparta las galletas con pajarita por la tabla. 9. Llene los huecos de la tabla con las pacanas, las pasas, los bocaditos de coco, las almendras, los pistachos y las palomitas. Y va a quedar así. 7. La tabla con el arroj de pereza. 8. La tabla con la tabla. Gracias.